En la cabina de tequilas y el rifle Un día como cualquier olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar el tiempo, el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzaba nuestro amor ¡Felices de Sinaloa, primo! Me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Desde que llegaste a mí Y me cambiaste la vida, chiquita, desde que tú llegaste a mí Ahora que te tengo entre mis brazos Solamente digo que soy muy feliz ¡Felices de Sinaloa! ¡Felices de Sinaloa! Tan hermosa eres por fuera, que no hay nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche, pino, cielo, amor, de los dos Ahora todo es tan claro No sabía a quien yo amo Me cambiaste la erosión Me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti ¡Echale, verdugo! Desde que llegaste a mí Oye, me gusta esta rola, eh Tan pesados y se miran delgados Los Felices de Sinaloa Arriba, Echoy, pura sierra, primo Talentos del pueblo y para el pueblo En la Unión Americana Felices de Sinaloa, primo Puro tequila, 100 rifles, compa Oye, qué bárbaro, qué buena rola Lま a veces el despacio tingla, lo ubicó el nvedad Oye, qué bárbaro, qué bárbaro Lo entiendo, lo ve álido A veces el destino aut 아니면 Page de la cigarette Urbanización a la cifra, el nvedad Acours Talk the Half Oye, que el destino al aire